Y las frases de productos demuestra una vez más lo egoísta que somos, tan egoísta le decimos, no hay manera perfecta. Este virus solo se lleva a los viejitos, como si no tuviéramos a nuestros padres, o como si no llegáramos nunca ahí. Y ahora nos damos cuenta, de que no podemos, de decidir por la vida, un delicioso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 It's the air that we breathe Because we breathe deep to live And we live for this house Because in the beginning When Jack boldly declared Let there be house He opened our minds To the possibilities of expression And with that one line He made us believe All things are possible And that no man Could put asunder Four words that moved the nation Four words that shook the floor Four words that seeped Into my bones and made me deeper than the Deepest sea and higher than the tallest Mountain, I love my house 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!